Hoy más que nunca, el ganadero necesita que le muestren resultados de campo, que le enseñen cómo sembrar y a cómo se puede producir pastos en cantidad y en calidad a bajo costo. Tierra Pastos y Ganados se está convirtiendo en una empresa pionera en transferencia de tecnología aplicada a nivel de Latinoamérica. ¿Qué esperas? Te esperamos en nuestro seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde. Un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas. Tierra Pastos y Ganado, Cupo Limitado.